El Azabache Castañeda, este Azabache Castañeda que aparece en pantalla, que entraba a ritmo de aquella canción que interpretara Don Vicente Fernández. Caballo Prieto Azabache, nos decía el muchacho de Mexicali, el Cacharilla, que le llaman el Azabache porque es moreno y flaco. Esto nos platicaba, por supuesto, también su esquina, Don César Yáñez, y por supuesto, Don Bosco Huey. Hoy luce un elegante short, todo morado, con vivos en plateado. Ese muchacho, ya de 23 años de edad, pero aquí vemos nada más ni nada menos que el orgullo de Carolina Puerto Rico. Se viene caminando al cuadrilátero el Wonder Boy, el titular del fajín de la FECARBOX. Por supuesto, el campeón supergallo, el de las 122 libras, ese muchacho que debutara el 5 de septiembre del 2011, allá ante Alejandro Brito. Él ganó el knockout en dos de cuatro episodios. Nacido, como le decía, en Carolina Puerto Rico, 20 años, 43 rounds, ha peleado, y su porcentaje de knockout es altísimo, prácticamente 79%. Así es de que viene acompañado ya de su esquina, Gerardo Sánchez Jr., Zachary Quiñones, y el papá, Gerardo Sánchez, así es de que viene desfilando en los pasillos de este bellísimo coliseo. Héctor Solápez Ares, en el corazón de Caguas, Puerto Rico. Ahí hace su entrada, y vemos al tercero sobre la superficie, don Roberto Ramírez Sr., aquí el Wonder Boy, el superhéroe Borica, este que va a defender esta noche frente a su público, nada más ni nada menos que lo que es el título FECARBOX, el de las 122 libras. Vamos a escuchar a nuestro compañero, Lupe Contreras. Desde el coliseo, Héctor Solápez Ares. En la ciudad del boxeo, Caguas, Puerto Rico, a su alcalde, el honorable William Miranda Torres. Bob Aram, Top Rank Incorporated, junto con promociones, Miguel Cotto, H2 Entertainment, la cerveza Tecate con carácter, y Univisión Deportes presenta... ¡Solo boxeo Tecate! Este es el combate semiestelar de esta noche, pactado a ocho vueltas por el título peso supergallo, FECARBOX del CMB. Supervisor, Jorge Colón. Los jueces son José Roberto Torres, Carlos Colón y César Ramos. El referido, Roberto Ramírez. Presentando en la esquina azul, el retador, vestido de morado con color plateado, cuando pisó la báscula. Anotó un peso oficial de 121 libras. Y en 28 combates a nivel profesional, mantiene un récord de 21 victorias, con seis derrotas, un empate, y 15 de sus victorias por la vía del knockout. Puro Chicali, Baja California, México. ¡Roberto El Azabache Castañeda! En la esquina roja, vestido de azul con color dorado, su peso oficial, 120 libras. Sube el jodilátero invicto en 13 combates a nivel profesional, 10 de sus victorias por la vía del cloroformo. El actual campeón, peso super gallo, Fecar Box del CMB, de Carolina, Puerto Rico. El Wonder Boy, José López. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, muchachos, ya yo le di las instrucciones, pues le den limpio, mantenga la guardia arriba, y síganme instrucciones. 8 rounds. Mira, aquí en el quién es quién José López, 20 años, Roberto con 23, le lleva a 3 de ventaja. En el peso, pues, lo veo básicamente igual, pero en el alcance, esa pulgada en José López puede hacer la diferencia si se mantiene, pues, usando su distancia, usando el cuadrilátero, porque esto es una pelea de un choque de trenes. Aquí estos dos muchachos pegan, se ven con buen entrenamiento, y no se puede descuidar ninguno. Aquel que se descuide puede perder la pelea. Así es, Wilfredo Bapito Vázquez Jr., mencionabas que va a haber candela, va a haber dinamita, y huele a cloroformo, porque hay dos peleadores que tienen un yunque en la mano. Con este short azul, vivos en dorado, el superhéroe boricua, me refiero al Wonder Boy, del otro lado, el retador, el cachanillo, el de México y Baja California, short morado, vivos en plata, los dos en guardia derecha, los dos tienen ponche enorme, y arrancó lo que es el título super gallo de la FECAR Box, a través, por supuesto, de solo boxeo, TKT. Primer episodio de esta pelea, pactada a ocho, en el marco de las 122 libras. Vamos a revisar un poco de lo que son las estadísticas de estos muchachos. Mire usted, en round peleados, me refiero al round uno, 13 peleas, 42 rounds, con un promedio de 3.3, por supuesto, para López Castañeda, 28 peleas, 103 rounds, con un promedio de 3.6 rounds por pelea. Así es de que peleadores experimentados, sin embargo, Wilfredo Papito Vázquez Jr. me comentaba, que la enorme diferencia en rounds, puede ser un factor. No, claro que sí, es una experiencia, pues, que Wonder Woman lo ha querido, no lo tiene, pues, a pesar que, que esta gente, pues, ha peleado, mucho más rounds, en el boxeo, pues, siempre te beneficia, en algún momento, yo, yo entiendo que López, tiene que tomar mucho cuidado, delante de este muchacho, pues, porque... ¡Oh! Gancho de izquierda, impresionante, el superhéroe Boricua, aparece en la dinamita, el extremito, todo bueno, el punch, el cloroformo, en la mano izquierda, del Wonder Boy, y hace que se levante, toda la gente, que hace que este lugar esté lleno, vaya, Gancho de izquierda. Te dije, Ernesto, que el que se descuidiera primero, era el primero que se iba a dar el palo, y se iba a acabar la pelea, y en esta parte, pues, Wonder Boy, lo ha hecho bien, con calma, ¡Uy, izquierda! Le regresan la dosis, lo dijo el papito Vázquez Jr., no por algo es escampeón del mundo, no por algo es el matatán querido, la verdad que es impresionante, ahora el izquierdazo, el público está de pie, en este coliseo, Héctor Solávez Árez, y ahora, vuelve a llegar la mano izquierda, del Wonder Boy, la verdad que nos sale el corazón, impresionante el izquierdazo, el azabache, el de Mexicali, tiene prácticamente noqueado, me parece que Roberto Ramírez, tiene que estar muy atento, a la mirada, del Wonder Boy, la mano izquierda, entró limpia, pulcra, inmaculada y clara, y derribó, al púgil, al púgil, de Carolina Puerto Rico, está pasando momentos complicados, está comiéndose la mano izquierda, y vuelve a visitar la lona, ahí, está prácticamente noqueado, el Wonder Boy, no puede más. Te lo dije Néstor, es una pelea de bastante peligro, es una pelea, era muy complicada, para la joven carrera de este muchacho, mucha experiencia de este muchacho, y también pega, se despidó el Wonder Boy, y entró la mano izquierda. Y va por él el azabache, caballo prieto azabache, entonaba, está prácticamente destrozando, demoliendo, al peleador boricua, y me parece, y lo digo con todo respeto, que se equivoca el Roberto Ramírez, esto tenía que haber terminado, no sé qué opinas. No lo olvides, del otro lado del ring, claro que sí, es un muchacho joven, tiene mucho, entiendo que sería, beneficioso, detener la pelea, son golpes que van a venir, a llegar de más. Está llevando el conteo, Papito Vázquez, se acerca Roberto Ramírez, señor, está contando, acercándose a la esquina, la verdad que está en pésimas condiciones, el Wonder Boy, noche muy complicada, para este muchacho, nos platicaba, que le encanta, y sabes qué, le salió un gallo de pelea, de Mexicali. Siempre le he dicho, yo por lo menos respeto, a estos boxeadores, que los traen, siempre hay que tener mucho cuidado, porque son boxeadores, que necesitan, como escalón, para ellos poder recibir su carrera. Aquí te dejo esto, Papito. Aquí vemos, aquí vemos el juego, ahí ese gancho izquierdo, combinado, o sea, con el Opeco, fue un golpe perfecto, pero si te pones a ver, está bajando las manos, y este muchacho, se dio cuenta, y le propinó, el mismo gancho izquierdo, que él también le propinó a él, míralo ahora en la siguiente invitación, para que vea. Aquí estamos ya, viendo la esquina, ya está llamando, los amos, señor, está, una noche mágica, una noche espectacular, una noche de ensueños, en la isla del encanto, se viene el segundo capítulo, el título de Carbó, el público está de pie, en ese coliseo, Héctor Solávez Sárez, es impresionante la respuesta, la mirada está perdida, todavía por Wonder Boy, y cuidado, son muchachos jóvenes, vamos a ver, si se recupera, el de Carolina Puerto Rico. Eso es lo bueno de esta pelea, que son todos, dos muchachos jóvenes, que tienen esa energía, todavía sin cuerpo, que cualquier cosa puede pasar, y cualquier cosa puede cambiar, en cualquier momento, como acaba de sucederlo ahora mismo, o sea, uy, vuelve a conectar, Papito Vázquez Junior, te pregunto, tú como un experto, de los golpes, ahí está pegando abajo, se queja, el azabache, dio un golpe bajo, aprovecho para preguntarte, lo siguiente, cuando recibes dos ganchos, de la magnitud, que recibió el Wonder Boy, que pasa por tu cabeza? Bueno, pasaría inmediatamente, que estoy cometiendo el error, que estoy metiendo el mío, estoy bajando mi mano, por lógica, porque un boxeador inteligente, lo que piensa es, porque usted me está pegando, pues tienes que buscarle el error, en el momento, porque no hay tiempo para corregirlo, subir tu mano, y si estás pegando bien, con ese gancho izquierda, hacerlo, pero bien parado, y con tu mano arriba, y poder colocarlo, porque él está bajando, y está llegando con el bancho, en dos ocasiones, cuidado con el uppercut, por parte del mexicano, el de Mexicali, busca acercarse, lo tiene contra las cuerdas, busca el uppercut, conecto de derecha, sin embargo, inmediatamente responde de Carolina, impulsado, alentado, y empujado diría yo, por su público, y vaya peleón, que está haciendo ahora, el Wonder Boy, lo que está esperando, solamente dar un golpe, y lamentablemente, en la posición que se encuentra, ahora mismo, debería de irse a boxear un poco, esto no es el deporte de Bravo, esto es golpe inteligente, se deja, se deja, se deja, sin duda, el Wonder Boy, así es de que, se deja llevar por la, se deja llevar por la pegada, y por eso es que hacer las peleas, tú a tú, pero es que hacer un poquito más inteligente, viene de un countdown feo, que se mueve un asalto, si no tiene nada de qué ver de malo, ¿me entiendes? Claro que sí, al lado de Wilfredo Papito Vásquez Jr., llevándoles, eso que es solo buceo Tecate, vaya noche en Puerto Rico, estamos en Caguas, en el corazón de Caguas, donde ha nacido, nada más ni nada menos que Miguel Cotto, mire usted, gancha el hígado, bien y bonito, inmaculado, limpio, el pulcro, lleno el izquierdazo, cuidado del asabache, cae, vaya derechazo impresionante, cae, el asabache, y el público se pone de pie, la gente lanza el grito al unísono, el personal, el aire se acaba de incendiar, claro, se va a seguir incendiando, y la pelea va a seguir siendo así de emocionante, mientras todos estos muchachos, pegadores, se mantengan tan fogosos, en cualquier momento van a haber palos, que cualquier otro se puede seguir cayendo, cuidado con la amenazación, le dice Roberto Ramírez Sr., que suba las manos, el asabache está preocupado, este muchacho, que dedicaba su pelea, a su hija Nicole, y a su señora Daisy, vaya peleón, 122 libras, el izquierdazo ahora por parte del mexicano, inmediatamente responde el boricua, y me hace recordar grandes batallas, y tú en lo particular enfrentaste a 15 mexicanos, en tu grandiosa carrera, si es correcto, tuve lo honor de poder hacer mi carrera, contra estos grandes atletas mexicanos, y le digo yo que son muy fuertes, son muy, tienen mucho coraje, ellos son muy, hay que matarlos, en el dentro del cuadrilátero, hay que hacerle mucho daño, para que se puedan quitarlo, impresionante el combate, desde abajo sale la derecha, por parte del de Mexicali, sin embargo está llevando la mejor parte, en este capítulo, segundo por cierto, de 8, el de Carolina Puerto Rico, nos quedan 18 segundos, en este primer episodio, le picó el gancho al hígado, acusó factura el mexicano, pasa momentos complicados, el asabache, 10 segundos por delante, estaremos viendo una pequeña pausa, pero vaya cierre, vaya cierre de este combate, regresamos con más, es el boxeo Tecate, lo ha tirado a la lona, sin medir mucha fuerza, vaya peleón, el público está enloquecido, en este coliseo, Héctor Solamezares, sin cuidado con la mano izquierda, del de Mexicali, sin embargo se lleva a la zurda, y la derecha ahora, parece que no puede más el mexicano, está echado encima, el boricua, el de Carolina Puerto Rico, y me parece que tiene que estar muy atento, don Roberto Ramírez Sr., porque parece que tiene ya poca gasolina, el asabache, vaya andanada, vaya metralleta, vaya cantidad de golpes, por parte de Carolina, el superhéroe borica, quiere felicitar la obra de arte, con broche de oro, y mire usted, está metiéndole alma, corazón y vida, sin embargo hay un pecado enorme, en parte del borico, bajando la mano, el asabache se agarra con las uñas, parece ser que está a punto de visitar la lona, y ahí hay un golpe, me parece prohibido, un golpe de conejo, y tan es así que Roberto Ramírez, pide tiempo fuera. Sí, claro que sí, entiendo que eso estuvo malo de Wonder Boy, una pelea que está competitiva, está caliente, pero darle un golpe. Pero un error papito, porque le da tiempo al mexicano para recuperarse, un punto menos. Sí, claro que sí, ahí es donde uno se da cuenta que la inexperiencia, porque si no tiene ya en malas condiciones, vamos a dejarlo que se paren, es más cómodo, tú volver a contragolpearlo, separado, pero pues, perdió una oportunidad que tenía para poder terminar la pelea ahora mismo. Y le está regalando un punto al menos para recuperarse. Sí, eso es la recta de la petición. Después de recuperar. Clarísimo, un punto menos, Capito Vasco. Sí, eso es de... No puedo ver eso, checar las tarjetas contigo. Sí, claro que sí, eso es muy malo, eso de menos puntos, tal vez en un plan de la pelea se puede ir más allá de la pelea que a tu favor y ese puntito hace la diferencia. Ahora intenta con llave la sabache, tratando de alejar los embates. La metralleta del borico, sin embargo, veo muy superior en lo físico al muchacho de Carolina Puerto Rico. Este que es José López, mejor conocido como el Wonder Boy, que salió al cuadrilátero de este poliseo, Héctor Solález Ares, vestido de superhéroe. Ya lo que le quedan son dos o tres asaltos más al mexicano, ya el mexicano no tiene nada, se le nota ya la... Se vació. La fatiga muscular sí, ha sido una pelea muy fogosa. Era una pelea, el primero que se diera un palo se acababa la pelea o la condición física y creo que el Wonder Boy tiene el control de los dos bandos. ¡Uy, cuidado! Aunque sabes que Papito está muy confiado y diría yo descuidado del boricua porque se acaba de comer un gancho de izquierda y un derechazo. Ahí esto no cuenta, eso es un empujón. La verdad que el público es enloquecido, Papito, te ruego, describan lo que se ve en Puerto Rico. En pocos lugares se grita tanto el boxeo como aquí. No, claro que sí, esto es una isla que le gusta este deporte apasionado. Nos encanta el boxeo, es como si fuera una pelea de gallo, que es seguro un deporte nacional de nosotros y es rico. Uno como boxeador ve la trastanza fanaticada y verlo del otro lado del cuadrilátero porque cuando uno está adentro uno no se da cuenta pero uno dice ¡Wow! Muchas gracias por el apoyo que nos dan, ¿me entiendes? Es increíble. 48 segundos por delante de este tercer capítulo. Pelea pactada 8. Estamos viviendo el título de la FECAR Box, el del Super Gallo, el de la 122 Libras. Vaya peleón, señores, señores. Decía Papito Vázquez, Deporte Nacional, el tema de los gallos de pelea y ¿sabes quién es enamorado de los gallos? El Wonder Boy. No se pierde en una pelea de gallos, le encanta. Este muchacho pues definitivamente con lo que me ha demostrado en el cuadrilátero ahora mismo de cómo salir de esta avería que causó pues mexicano en su físico pues ha sido muy inteligente pues lo ha tomado con calma y se ha mantenido pues un poquito a la distancia lo que está es un poquito pues alocado. Nos quedan menos de 10 segundos en este capítulo. Están cerrando tambor batiente. Regresamos con más a través de Unimás. Empezamos con la repetición de este buen golpe de Wonder Boy. Esa derecha que la está dando seca en la plenitud de este muchacho. Creo que ha sido pues un factor a su favor el darle esa recta tan sólida y con mucha puntería que ha sido bastante pues efecto en la cara de este muchacho. Hay una preocupación que tengo acerca del Wonder Boy López. Lo vi muy cansado agotado exhausto al finalizar el round anterior y quiero recordarle que este muchacho ha peleado ya en República Dominicana en Puerto Rico y en el Garden ayer en Nueva York donde peleó Coto Maravilla donde peleó el Papito Vázquez Junior frente a Sansona y por supuesto el Diamante Verdejo frente a Alberto Valenzuela. Han estado ustedes pues en la misma cartelera donde peleó el Wonder Boy. Sí, para mí es un placer ver a estos muchachos en serio. Compartir conmigo el cuadrilátero porque en un momento yo estuve donde están ellos y sé que de alguna manera u otra a uno le sirve como motivación para seguirnos los pasos y ver yo con mis propios ojos a estos muchachos trabajar duro y llegar donde están para mí también es satisfactorio. Es motivante, ¿no? El saber que mi país de Puerto Rico y mi juventud pues está buscando un camino por donde desviar lo malo y hacer las cosas buenas para que los demás nos vean y nos sigan pues el ejemplo de ser gente buena. Claro, eso me gusta Papito Vázquez. Dos minutos por delante en este cuarto capítulo. Estamos ya acariciando el ombligo de este grande león. Impresionante lo que es el título FECAR Boxer de la 122 Libras por supuesto avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y después cuando termine el cuarto capítulo como es costumbre por parte del Consejo Mundial de Boxeo algo que a mí lo particular me gusta mucho estaremos conociendo las tarjetas oficiales Papito Vázquez las cuales estaremos comparando un poco con las tuyas. Hay una cuestión que está intentando la Sabache dejar venir al de Carolina Puerto Rico me refiero al Wonder Boy tratando de que se agote de que se vacíe y eventualmente contraatacar. No, aparentemente alegadamente pues parece que se dio cuenta el muchacho que está un poco fatigado del Wonder Boy y pues ahora está usando más el cuadrilátero para hacer lo que pues que mueva sus piernas y poder que esta fatiga muscular le llegue más pronto de lo esperado a Wonder Boy pero yo creo que esta pelea como se está viendo está muy pareja yo creo que esta pelea muy pareja aquí ninguno de los dos tiene una ventaja amplia y sigo y repito aquí todavía la pelea no se ha acabado y son ocho asaltos faltan cuatro más y el que se duerma puede ser que que le pase la guillotina y no se vuelva a levantar porque el cuerpo va a estar más fatigado por supuesto el cuerpo va a estar más fatigado avancen los capítulos dos episodios las vueltas los giros estarán agotando a los peleadores vemos en guardia derecha los dos púgiles si nos acaba de sintonizar vaya lo que se ha ocurrido un peleón hasta el momento impresionante cuidado porque viene el Wonder Boy quiere recuperar camino cuando queda menos de un minuto vaya derechazo de arriba abajo conecta bien el boricua el mexicano el de Mexicali acusa recibo vaya que entró con todo el derechazo por parte de Carolina Puerto Rico este que conquistara el interino supercayo de la FECARBOX el consejo el 29 de marzo del 2014 ante Leiby Brea viene intentando ahí de derecha y de izquierda conectaba la zona blanda el mexicano del señor Morado y dicen un chiste viene de Morado pero no es que llegara tarde querido papito no, claro que no ha sido una pelea muy competitiva creo que esto va a ser un enriquecedor para el Wonder Boy para el desarrollo de su carrera y lo inauguramos como nuevo campeón mundial en algún momento de su carrera vamos a ir a una pequeña pausa regresamos con más de Solo Boxeo Tecate desde Puerto Rico y bien estamos de regreso a través de Solo Boxeo Tecate impresionante lo que hemos visto una demostración de gallardía de coraje de entrega vaya vaya corazón no les cabe en el pecho a estos muchachos bien bonito el llave izquierda ahora conectando en forma de gancho este que es el azabache le platico y le comparto lo que son estimado papito Vázquez Junior las tarjetas pero sabe que es más se las voy a dejar al campeón para que nos haga favor de leerlos que nos dice el juez mira el juez el juez la tiene 36-35 a favor de José López el otro también la tiene 36-34 a favor de José López y 36-35 yo entiendo que estos números están un poquito como que parados sí claro que sí ha sido una pareja una pelea muy competitiva ha sido una pelea emocionante de ambas partes y creo que no estoy de acuerdo con la votación de los jueces pero la tenías empate claro que sí la tengo un poquito ahí en tabla porque es que los dos han dado el resto y han echado de todo creo que que no sería pues bueno el arroz solamente es por un lado hay que hacer una lista está pesando más el arroz con gandules sí pero yo la tengo empate la tiene empate el campeón del mundo y bueno mire usted vamos a abrir su atención por favor de acuerdo con el sistema de apuntación ambiental del CLE estas son las cifras oficiales después de cuatro vueltas el juez A 36-35 el juez B 36-34 y el juez C 36-35 los tres a favor del campeón López ahí está ya nuestro compañero Lupe Contreras ahora Wilfredo Papito Vázquez Junior cuando nos queda un minuto 11 segundos de este capítulo te pregunto qué efecto tiene o qué efecto tendrían los peleadores el escuchar las tarjetas mire para mí sería emocionante porque si estoy atrás pues me daría el gusto de saberlo para uno pues poder hacer su ajuste y poder poner un poco más de presión para entonces emparejar la pelea pero el que no tiene control al escuchar la votación se desespera y pierde el pleno de trabajo y puede ser un error y el que va arriba se puede confiar eventualmente sí, claro que sí eso es lo único malo que veo en esto que el que está arriba se puede tomarle el tiempito como diciendo ahí voy sí, claro y ahí es donde uno puede perder la pelea en las últimas seis peleas el Azabache acumula cinco derrotas cuatro por nojado y una por decisión enfrentó a Gary Russell Junior al invicto Jesse Magdaleno que hemos tenido en varias ocasiones y al invicto Román Morales esto es algo de lo que ha tenido el Azabache por su parte el Wonder Boy viene de derrotar a Andrés Tapia en Mexicali en ocho episodios Virte bien la izquierda impresionante ahí los golpes hasta acá suenan diez segundos restan solamente en este bellísimo capítulo nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con más desde Caguas Puerto Rico y bueno señores señores ahí está nada más ni nada menos que el vendaje previo al combate se viene Félix el Diamante Verdejo el exolímpico borico el exolímpico puertorriqueño el exolímpico de la isla del encanto nosotros lo invito a muchachos esos muchachos ya tienen un regalo muy grande en su carrera y yo sé que sí es muy bueno hasta la carita de niño inocente sí claro que sí la gente así me agrada porque el papá de los bendices le hace una carrera brillante dicen que se ríe y sale sol sí claro que sí yo estoy muy orgulloso de él y me siento contento que me represente como campeón y como boxeador de Puerto Rico también exolímpico por cierto por parte de Puerto Rico mire usted lo que son las cosas se nos ha ido como agua entre las manos este peleón sexto capítulo de 8 vaya noche de solo boxeo Tecate donde nacen las estrellas el mejor programa sin duda de boxeo de todos los Estados Unidos Papito Vázquez no lo podrás negar aquí nacen las estrellas vaya tradición de solo boxeo de Cate donde nacen insisto las estrellas no claro que sí esto es pues algo impresionante el ver de de tanta gente en este deporte buena de aquí sacan lo mejor de lo mejor y es muy enriquecedor y es muy muy fabuloso estas oportunidades que celebran a estos muchachos para que puedan hacer una carrera pues muy muy brillante Papito Vázquez y unión escuchamos las tarjetas terminando el cuarto capítulo 36-35 36-34 36-35 a favor del Moricua que tendría que hacer el azabache para poder acercarse porque sabe que hay pegada del otro lado no, no, el azabache en este momento lo único que le queda es noquiar o sea tiene que buscarle el knockout tiene que pues dejarlo todo de espadrida pero se quiere salir con la victoria en esta pelea porque pues ya con lo que vimos en la en las anotaciones de los jueces pues está ganando su pelea pues muy cómodo y entiendo que su esquina también escuchó lo que nosotros escuchamos y lo mandan a bocear a moverse porque para qué entonces uno arriesgarse si ya tenemos la pelea de ganas que tanto puede pasar el que no detuviera la pelea don Roberto Ramírez señor para mí en un momento dado tendría que haberla detenido sin embargo yo no soy referente ni mucho menos pero ya lo estaremos platicando sin duda va a ser polémico el que no la detuvo en ese primer round mire el señor Roberto Ramírez es un árbitro de mucha experiencia y entiendo pues que hace bien su trabajo sí, claro que sí es de excelencia uno de los mejores árbitros que tenemos en Puerto Rico y entiendo yo pues que si él le dio esta oportunidad a este muchacho es que vio que tenía candela y que lo vio en condición que lo vio bien que su mirada era fija y le dio la oportunidad de pelear eso está muy bien bien mejor que escuchar los comentarios de un gran campeón boricua pero no solamente boricua los mexicanos también te queremos y mucho compadre claro que sí yo respeto a México y agradecido esta vez para este combate entre sus zonas hice mi campamento en el romance allá allá con don Nacho Beristain wow fue fabuloso serio que la pasé genial me hicieron sentir como en casa parece que está pasando ciertos problemas el Wonder Boy cuidado con la izquierda lo está conectando aquí pegadito a nosotros en la izquierda neutral nos quedan ya 18 segunditos para terminar este capítulo y este créame usted a reserva de que lo cometemos más adelante cuando regresemos me parece que debe ser Raúl por supuesto para el azabache se nos viene la pausa estaremos regresando con más desde Caguas Puerto Rico el solo boxeo el solo boxeo de Cate y bien estamos de regreso en solo boxeo de Cate desde Caguas Puerto Rico impresionante peleada boxística vaya vaya peleón séptimo de 8 el título super gallo de la FECARBOS y están arrancando con todo con toda la candela lo decíamos está algo cansado el Wonder Boy recibe candela por parte de la mano izquierda del azabache y está pasando problemas momentos saciagos momentos complicados así es de que señoras y señores este peleón estamos al filo al filo de la butaca vamos a estar revisando señoras y señores lo que han tenido estos fútiles cuando han peleado 7 o más episodios Mirce López 2-0-1 con uno caos Castañeda 4-1 0-1 caos cuando han peleado 7 episodios o más Wilfredo Papito Vázquez Junior no esto ha sido una pelea muy emocionante para nosotros y para el público muy competitiva estos dos muchachos han dado el todo por el todo dentro de ese cuadrilátero y nos han demostrado el porqué escogieron este deporte y querían trabajar duro para ser campeones mundiales muy buena mano el fin de ahí de Wonder Boy el mexicano no tire 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 cuéntalo estos dos muchachos se me matan la fatiga muscular están un poquito pues autos pero ha sido pues de de los fogosos que ha sido este combate ha sido una pelea desde el primer asalto muy fogosa y ha sido pues que estos dos muchachos han tenido que sacar todas sus herramientas para poder pues llevarse la victoria en esta pelea y pues lo que veo pues Wonder Boy pues lleva la ventaja a base de las puntuaciones de los jueces y entiendo que ha sido pues bastante merecedora ha hecho bastante para poder llevarse pues esa puntuación que tiene los jueces a su favor ahí alegando que le dieron de la cabeza pero entiendo que que el golpe fue limpio Wonder Boy estoy aquí pues botando los golpes entiendo que ya está con un poquito más de confianza aunque está un poquito cansado pero está esperando el momento preciso para poder colocarle ese gancho de su mano izquierda que ha sido pues bastante certero y va pegado pues toda la noche muy bien y si el mexicano sigue la confianza que tiene y cuando el vuelo pesca pues va a ser muy buena pelea y sigue delante de este muchacho tirando y tirando y tirando y está conectando y ha hecho pues deslucir el momento a Wonder Boy aquí pasamos para el camerino con Ernesto que está con nuestro gran prospecto el Diamante Verdejo gracias querido Papito Vázquez Junior estamos nada más ni nada menos con Félix el Diamante Verdejo se viene el combate celal de la noche lo que estamos viviendo afuera impresionante ya preparado listo para subir y pues no puedo ver la pela que está ocurriendo ahora mismo pero le deseamos a la puertorriqueña ¿qué esperamos esta noche ante el chileno Bravo? pues esperen mucho de mí voy a hacerle el plan de pelea que siempre he hecho salir a vocear y inteligente en el ring muy bien dejamos al Diamante Verdejo regresamos contigo querido Wilfredo Papito Vázquez Junior aquí escuchamos lo que le dicen al mexicano en la esquina un poquito fatigado este muchacho Ernesto que este último round pues va a sacar toda su energía y le ha hecho efecto el patrón de trabajo que Wonder Boy le ha tenido desde el primer asalto pero una pelea muy caliente muy competitiva y ha sido enriquecedora para los fanáticos que pagaron el ticket y estos muchachos han hecho valer el costo aquí estamos esperando que secando el piso Ernesto están secando el piso parece que se mojó con el agua de los muchachos en la esquina sí ya regresamos querido Papito aprovechando para correr al estilo del Papito Vázquez Junior aquí estamos ahí están secando la esquina que parece que porque la mojada es un poquito de más pero eso es parte del deporte impresionante lo que platicamos ahí el vestidor me decía cuando quitamos los micrófonos el diamante verdejo dice que emoción me da no puedo ver la pelea pero caray los gritos hoy son espectaculares y promete demostrarlo que nunca hemos visto eso dice el diamante claro que sí ese niño es genial ese muchacho pues su humildad y su carisma y su dedicación lo van a hacer grande lo van a hacer pues ser la próxima imagen del boxeo borincano y como te dijo ahorita para mí es un honor que ese muchacho sea el nuevo el nuevo galardón que tenga Puerto Rico como campón tiene los ojos del papito Vázquez se encienden se emociona y lo dice de corazón cuidado con la izquierda de la sabache el mexicano quiere cerrar a tambor batiente sin embargo hay corazón boricua hay arroz con gandules en frente por supuesto al cachanilla que le mete la machaca con huevo vaya derechazo y la respuesta es impresionante octavo de ocho esto es el título de Carbox el super gallo el de las 122 libras por cierto avalado por el consejo mundial de boxeo impresionante pelea papito claro que sí está tan emocionante que yo iría a la mesa y le dijeran que le hicieran a 12 asalto si, si, si por favor que sean tan amables estos pueden ser peligrosos fíjate ahora recordando por supuesto lo de Leo Santa Cruz lo del chacal rigonduelas 122 de estos chavos el día de mañana puede ser peligroso para cualquiera la esquina la esquina del Wonder Boy le está diciendo ya no vayas tienes la pelea mira, mira papito la esquina le dice que no vaya porque se puede llevar un susto sí, porque ellos saben lo peligroso que es la pelea ya desde el primer asalto se percataron que este muchacho pega también y coger un golpe en este asalto como está el cuerpo de Leo desfatigado el que se dé un buen golpe no se para no se va a levantar más nada maravilloso como lo describe mi campeón consentido el nada más diría menos que el gran papito Vázquez Jr. al que vine a hacer en el cuadrilátero siguiendo sus peleas desde chavos mire usted 1'28 nos queda el público le grita al Wonder Boy un Wonder Boy que corre peligro no quiero ser ave de mal agüero papito Vázquez Jr. pero cuidado las manos muy abajo las piernas no responden y cuidado con un gancho de izquierda de Mexicali sí, claro que sí un gancho con las manos abajo con la fatiga muscular que tiene él mire el Super Cup que bonito muy bonito Super Cup puede ser mortal porque no se va a levantar puede ser algo que defina la pelea y su carrera también porque una derrota en tan cortito tiempo es malo es perjudicial exactamente revisemos un poco 14-0-0 11-0 parece que es el Wonder Boy cuidado va buscando de derecha desobedeciendo un poco a la esquina pero le queda menos de un minuto interviene ahí Roberto Ramírez Jr. el tercero sobre la superficie haciendo bien las cosas sin duda y bien lo mencionaba el Papito Vázquez Jr. vaya peleón el que hemos visto está buscando en la izquierda ahí la conecta el que habíamos mencionado Papito Vázquez Jr. pasa cerca rozando acariciando el rostro sin embargo no llega al destino y por poco impactaba con la izquierda qué peligroso el momento está muy fatigado este muchacho para los jóvenes que son se ven más más de los fatigados de Ronald Van uy vuelve a la izquierda eso es gancho de izquierda tres segundos nada más yo no sé si aparezca el señor Noca cuidado las piernas le flaquean las piernas no le responden al Wonder Boy pero sabe que es un valiente terminó se sube la gente al cuadrilátero esto es una algarabía una fiesta un festejo nosotros estaremos regresando con la decisión de este título de la fe estamos ya de regreso con la emoción en alto los corazones saltan el alarido no se hace detener el público de pie este es el rostro del Cachanilla y este es el rostro del de Carolina voy a escuchar el anuncio oficial con nuestro querido compañero Lupe Contreras después de completar las ocho vueltas aquí en el Coliseo Héctor Sola Cabezares estas son las cifras oficiales de los jueces el juez Colón anotó 73 a 73 un empate y los jueces Torres y Ramos entregan tarjetas idénticas de 74 a 72 a favor del ganador por decisión mayoritaria el Wonder Boy José López 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 López